Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams Muchachos, bienvenida esta nueva semana, oiga marzo también se nos está yendo muy rápido Y con ello nuevas oportunidades para ganar criptomonedas se nos están avecinando Así que tienen que estar muy pendientes del canal para que no se pierdan ninguna de ellas Hoy muchachos, como lo leyeron en el título, vamos a poder ganar BUSD gratuitamente directo a nuestras cuentas de Binance Así que quédense hasta el final de este video para que puedan participar en dicho evento Bueno familia, les recuerdo que todavía tenemos el sorteo activo para toda la comunidad en forma de agradecimiento Donde estaremos sorteando 10 dólares para 3 ganadores Primer puesto 5 dólares, segundo puesto 3 dólares y tercer puesto 2 dolaritos Lo único que tienen que participar, lo único que tienen que hacer es seguir todos los pasos de este formulario Y nosotros este viernes 10 de marzo nos encargaremos de hacer absolutamente toda la distribución de los premios Listo, tan fácil como poner su correo electrónico, seguirme en mi canal de YouTube, seguirme en Twitch Seguirme por aquí en Twitter también claramente, por acá también seguirme en TikTok, seguirme en Instagram Dejar su Binance ID porque por allá es donde haremos los pagos Y como último su usuario de Telegram Y listo muchachos, ya con eso estarían participando Y ahora si nos encontramos en este momento por aquí en el anuncio que sacó Binance Eso fue la semana pasada, el día 2 de marzo Todavía claramente hay suficientes opciones para poder participar Y necesito que me escuchen de principio a fin Para que se den cuenta si pueden participar o si no lo pueden hacer Listo familia, que vamos entonces a hacer Vamos a irnos a nuestra cuenta de Binance Pay Ahorita les muestro como es el proceso Es exactamente lo mismo para nuestros dispositivos móviles Así que no se preocupen por ello Listo, y lo único que tendremos que enviar familia Es un mínimo de 0.01 centavos de dólar equivalente En cualquier criptomoneda Puede ser Dogecoin, puede ser Bitcoin, BNB, Ethereum, BUSD, USDT La moneda que ustedes quieran que se pueda enviar por Binance Pay Pero a su vez recuerden enviar este mínimo de dinero Si ustedes no envían esta cantidad de platica Si envían menos, 0.009 o algo por el estilo Pues lastimosamente ya van a perder la oportunidad de recibir Perdón, este voucher Que más o menos se supone que puede tener hasta un dólar en recompensas Listo Ojo familia, quienes van a poder participar Personas que antes del día primero de marzo de este año Nunca hayan utilizado la sección de Binance Pay Para enviar dinero a otra persona Esto no significa con las criptobox Ni nada por el estilo Significa que si ustedes nunca han utilizado el Binance Pay Para absolutamente nada Para enviar dinero a otra persona Van a poder participar Siempre y cuando haya sido antes del primero de marzo Listo Para las demás personas que ya hemos enviado dinero por Binance Pay Lastimosamente no vamos a poder participar Listo Los usuarios van a tener un chance de recibir hasta un BUSD De forma gratuita En forma de token voucher Ahorita les muestro donde vamos a poder reclamar Dicho voucher de recompensa Listo Como les digo Tienen que enviar si o si Al menos un centavo de dólar En cualquier criptomoneda Que se acepte en Binance Pay Y ya les voy a mostrar como se hace ¿Cuántos dólares tienen disponibles Binance en este momento? Para poder realizar la distribución de este evento Tienen un total de 250.000 BUSDs Y vamos hasta el día 31 de marzo Así que todavía tenemos muchísimo tiempo Para poder participar de dicho evento Listo 250.000 BUSDs en recompensas para toda la comunidad Bien ¿Cómo participar? Es muy sencillo Ustedes se pueden ir tanto para la aplicación de Binance O se pueden venir directamente aquí para el PC Es muy fácil Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a la parte aquí donde dice wallet Seleccionamos aquí donde dice Funding wallet Que es la billetera de fondos Si ustedes la tienen en español O ustedes también se pueden ir directamente A sus dispositivos móviles En la parte donde les aparecen un montón de De aplicacióncita, ¿cierto? De secciones que tiene Binance Van a seleccionar de manera directa La que dice Binance Pay Listo Una vez estemos aquí Vamos a buscar este mismo icono Dentro de nuestros dispositivos móviles Donde dice Pay Vamos a darle clic Y esto nos va a llevar a toda la página que está Para Binance Pay Listo ¿Qué es lo que tenemos que hacer familia? Seleccionamos aquí donde dice enviar Listo Yo voy a copiar este ID aquí Que dice Binance Pay ¿Cierto? El Pay ID Que es el número por el cual las personas Nos pueden enviar dinero Directamente a nuestra cuenta de Binance Y no les van a cobrar comisiones Entonces Seleccionamos donde dice enviar Y aquí tendremos cuatro opciones La primera opción es por correo electrónico La segunda por el número de celular Tercera El Pay ID Y la cuarta es el Binance ID El Binance ID Es el ID de nuestra cuenta de Binance en general Pero el Pay ID Es de la cuenta de Binance Pay Que fue el que acabamos de tomar Entonces Seleccionamos Pay ID Yo les voy a dejar este ID En la descripción Muchachos Este es mi ID Todo el dinero que recibamos Con este evento De ustedes Va a ser devuelto a la comunidad En forma de Crypto Box Por mi canal de Telegram Así que los invito Para que participen Y sean parte De nuestros canales Porque por allá Estaremos distribuyendo Este dinerito De por acá Listo Entonces Vamos a darle click En continuar Por aquí Obviamente van a seleccionar La criptomoneda Entonces yo voy a buscar Cualquiera de estas Miren que por aquí Nos aparecen las monedas Que tenemos balance Dentro de nuestra cuenta De Funding Wallet Cierto Que es la billetera de fondos Y ustedes pueden también Seleccionar No sé Cualquiera de estas Por ejemplo BUSD Vamos a poner un mínimo De cuánto 0.01 centavos De dólar Y si quieren poner Un nombre aquí Una nota opcional Como Camilo Por el evento O por ejemplo Lo que yo le mandé A un amigo En estos días Gracias por las fotos De anoche Claramente en forma de meme Van a darle Entonces aquí Mínimo Un centavito de dólar En cualquier criptomoneda Clic en continuar Y lastimosamente Pues yo no me puedo Enviar el dinero De mi cuenta A mi propia cuenta Pero a ustedes Les va a aparecer Que deben de poner Una contraseña Un pin De seis dígitos Listo Ponen ese pin De seis dígitos Que va a ser su contraseña Para poder hacer Todas las transacciones Una vez terminen De configurar Todo esto Van a darle click Entonces en enviar el dinero Y listo Ya con eso Habríamos participado Del evento Ahora Camilo Donde nos va a llegar El voucher Creo que es de manera Incluso automática Vamos a la parte De aquí arriba En nuestra foto De perfil En el celular En la esquina Superior izquierda Y vamos a buscar Lo que dice Reward center O centro de recompensas Clic en esta sección De por aquí Y esto nos va a llevar A la parte Donde todos Los cash voucher Que nos han llegado Por diferentes eventos Por Binance Learn and Earn Por todos los quizzes Y todo lo que hemos utilizado Nos vayan a llegar aquí Y aquí les va a llegar Un pequeño voucher En esta sección De aquí Para que ustedes Reclamen su monto De BUSD Listo Y eso familia Sería todo Así que estaríamos Participando Para ganarnos Hasta un BUSD Completamente gratis Y bueno familia Eso realmente sería Todo lo que teníamos Preparado por el video Del día de hoy Recuerden muchachos Cuentas nuevas Que antes Del primero de marzo Nunca habían enviado Absolutamente nada Por Binance Pay Las cuentas Que sean más recientes O que ya hayan enviado dinero Lastimosamente No vamos a poder participar Recuerden también Que el dinero Que logremos recaudar Con este evento Va a ser devuelto Al 100% Para la comunidad Y si llegaste Hasta esta instancia Del video Te invito Para que te suscribas Actives la pequeña Campanita De notificaciones Destroces ese botoncito De like Así no te pierdes Ninguna oportunidad Para ganar dinero Y criptomonedas gratis Y te me vas a quedar Unos segunditos más Porque por aquí Te va a aparecer Un videito más Para que tú Ganes criptomonedas Gratuitamente Hasta luego Muchachos Gracias 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 por ver el video.